Y hombre, para mí jugar con Pablo es un placer porque aparte de que juega súper bien, tiene mucha experiencia y lo bueno que yo creo que tenemos es que como somos los dos prácticamente iguales, en juego y actitud y todo eso, nos va a ir a bien y en algunos momentos también nos va a ir a mal, pero esperemos que nos vaya bien. Sí, en principio nosotros hemos cerrado para jugar hasta el año, ya que empezamos, el año yo no lo empecé jugando con él, jugamos la Copa Andalucía, nos salió muy bien y él estaba jugando con un verdadero acierto y yo empecé con el peli y al final decidimos empezar a jugar juntos y jugar el circuito porque la verdad es que estábamos muy cómodos jugando juntos. Sí, ahora vamos a aprovechar que tenemos cerquita el challenger de mi hija y el de Sevilla y lo vamos a jugar juntos y a ver si nos podemos escapar también alguna que haya por Madrid o algo porque también con los ABS tenemos casi todos los fines de semana y al final son muchos torneos.